El 22 de marzo fue establecido como el Día Mundial del Agua a partir del año 1993 en asamblea por la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de realizar actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión. En el marco de esta celebración, a partir del 18 al 21 de marzo, la Comisión Estatal del Agua en Tlaxcala realizará diversas actividades como pláticas, conferencias, rallies, exposiciones, fotogalerías, entre otras. Se refiere al 18 al 20 de marzo, tendremos actividades en diferentes espacios académicos y que están situados también en diferentes municipios. Por ejemplo, el día 18 tendremos en la Secundaria General Mariano Matamoros de Calpulalpan un rally que se llama Agua en Movimiento, Fuerza y Energía. De hecho, el día 21 de marzo, la primera parte del 18 al 20 son toda la cuestión académica, pero a partir del día 21 de marzo se llevará a cabo una ceremonia de clausura de actividades conmemorativas al Día Mundial del Agua, las cuales se van a realizar en la Universidad Politécnica de Tlaxcala. El día 19 de marzo, las actividades serán en el Cebetis 212 y el 20 en la Universidad del Altiplano. La finalidad es generar conciencia entre los diferentes niveles educativos, sociales, administrativos y empresariales del cuidado y conservación del vital líquido. Es resaltar la importancia del líquido vital y escaso, haciendo participe a la población sobre su cuidado. Obviamente, pues a través de la intervención de diferentes sectores como son las empresas, las dependencias gubernamentales, los ayuntamientos, principalmente las instituciones educativas, que es el sector con el que trabajamos más, y que se pueda generar esta conciencia sobre la importancia y el cuidado del agua. Las actividades serán variadas, pensadas en diversos aspectos que tienen que ser atendidos actualmente. Tenemos la participación de diferentes instituciones educativas, abarcamos desde nivel primaria hasta educación superior. Se está invitando también tanto a instituciones públicas como privadas y la finalidad es que ellos puedan asistir a todas estas actividades. Vamos a tener conferencias, vamos a tener stands informativos con las diferentes dependencias gubernamentales, empresas relacionadas al sector hidráulico, prototipos académicos, es decir, lo que están realizando las universidades. Para mayor información puede visitar la página de internet www.seat.gov.mx o comunicarse al número telefónico 012464626073. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. www.seat.gov.mx o comunicarse al www.seat.gov.mx o comunicarse al www.seat.gov.mx o comunicarse al